Hola, muy buenas noches, los saludos a su amigo Chuyín Pues esta tarde ahorita acabo de venir a regar mis plantas Y hoy en la mañana esta flor estaba cerrada Mire, pero ahorita ya está abriendo, ahorita son las Alrededor como de las 8 de la noche Y mire, nada más que hermosa flor Y le voy a enseñar hasta la garganta de la planta de adentro de la flor Mire que hermosura de planta, de flor Mire Está muy hermosa Esta es pariente de las plantas que son del galán de noche Pero esta da fruta Este es uno que se llama pitahaya Pero aquí se conoce como fruta de dragón o dragon fruit Esta es, mire Pero nada más le quería enseñar la flor como es hermosa Mire, y también abrió de noche Mire Es una hermosura Entonces ahorita que viene a regar las plantas Me fijé que ya está abierta Digo, wow, no la había visto yo esta flor Está muy hermosa, mire Nada más Y de grande, mire Como está de grande, mire Casi está una mano de grande Y son dos Está muy grandota Otra vez la acercamos para que la vea Y vea nada más la hermosura De flor Bueno, espero que les haya gustado Esta hermosa flor Y recuerde que los saludos a su amigo Chuyin Que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas De principio a fin Tres Y Miren Y Miren Miren